Yo sé lo que pasa conmigo, en el vuelo del vieja de rato Arremándale, carnal Eres malas, eres malas con mi corazón Cantinero, sírveme otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me miran llorando Es que estoy recordando su amor Y yo digo, yo digo Papá, mi gente me hace completar Y esas noches de amor que me diste Una estrada de vida cierta Eres mala mujer, eres mala Eres malas con mi corazón Cantinero, sírveme otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me miran llorando Es que estoy recordando su amor Qué bonito Pero qué bonito Cuando a mí te entregaste completa Y esas noches de amor que me diste Hoy las cruzas, mi vida desierta Ahí quedó el tema Vamos a ver con los bailadores, variante Ahora pues por aquí vamos a seguir continuando Con los temas Voy a hablar a nuestros amigos Los dos de enero Por ahí vamos a seguir continuando Ahora que tenemos por aquí Algunas peticiones